Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón